Música Son las 3 de la mañana y todavía yo sigo pensando en todas las veces que te se dañe como perra No me daña una relación tan linda por ello la destruí Ya han pasado dos inviernos y preguntas que ya no podía borrarte por el futuro Te he llorado y los años lograron desfanecer porque contigo yo viví Es que mi corazón loco me repite tu nombre Y ya no de todas las noches te quieres sentir Ya volviendo a darme las 6 y yo sigo pensando en ti Si pudiera ponerte otra vez, tú serías el hombre más feliz Ya volvieron a darme las 6 y yo sigo pensando en ti Es que yo nunca imaginé que te pudiera extrañar así Dime que no es imposible, que ese amor es invisible y quieres estar otra vez Vuelve, 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 que yo no quiero perderte, vuelve, me duele tanto no perderte, baby No sé qué hacer con tanta soledad Ya no estás, pero sigues aquí Ya volvieron a darme las 6 y yo sigo pensando en ti Si pudiera traer, dime que no es imposible, que ese amor es invisible y quieres estar otra vez Conmigo Conmigo Tu poeta, Daniel Santacruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!